Bienvenidos a Aspectro Criminal, a la sección Injusticias del Siglo XXI. 5 cosas que son delitos en Arabia Saudí si eres mujer. 1. Presencia en espacios públicos. A día de hoy las mujeres saudíes no pueden transitar libremente por los espacios públicos. Si bien es cierto que en los últimos años se ha avanzado en este sentido, la mayoría de universidades, bancos y edificios públicos aún tienen entradas diferenciadas para mujeres y hombres. También las playas, los parques o los espacios de ocio, como por ejemplo piscinas o gimnasios, cuentan con zonas separadas para ambos sexos. Sucede lo mismo con el transporte público. En 2018 las mujeres fueron autorizadas a entrar en algunos recintos deportivos, eso sí, en tribunas separadas. 2. Vestir con libertad siendo mujer en Arabia Saudí. La mayoría de las mujeres tienen que vestir en público en Abaya. Esta indumentaria consiste en una túnica larga negra hasta los tobillos y un velo para cubrir la cabeza y el pelo que deja al descubierto solo parte del rostro. Todo por la obligación de no exhibir ninguna parte de su cuerpo y no mostrar su identidad. La policía religiosa del país, la Mutuaya, vigila que las mujeres vistan de manera apropiada en los lugares públicos, penalizando de diferentes maneras a aquellas que no lo hagan. Este código de vestimenta tan estricto ha tenido cierta evolución en los últimos años. Varias mujeres han apostado por modernizar la Abaya, usando una versión más colorida o deportiva para poder tener mayor comodidad y movilidad. Algo que se ha considerado como un acto de rebeldía y ataque a la tradición y que sobre todo mujeres jóvenes cada día está más presente en las calles de Arabia Saudí. En 2018 lanzaron una campaña en redes sociales vistiendo la Abaya al revés, en defensa de su libertad de vestimenta. Casarse y divorciarse libremente Las mujeres en Arabia Saudí no pueden elegir pareja ni casarse sin el permiso de su padre o tutor que deba aprobar la relación. Además, todavía se producen matrimonios concertados en los que la mujer es forzada a casarse. Por otro lado, la mujer tampoco puede divorciarse sin el consentimiento de su marido, pero el hombre sí puede divorciarse sin el consentimiento de su mujer. Desde hace un año, los maridos tienen la obligación de notificar, al menos por mensaje de texto, la finalización del matrimonio a sus esposas. Una medida aprobada con el objetivo de impedir que algunos maridos se divorciaran sin informar a su pareja de ello. Una mujer que decida abandonar el hogar familiar, por ejemplo, porque sufre malos tratos, puede ser denunciada por desobediencia por su guardián. Acabará detenida o recluida en un centro de acogida, del que solo podrá salir con la firma de su guardián, a quien solo se le pedirá un juramento de que no volverá a hacerle daño. Además, las mujeres que intentan huir del hogar tras sufrir abuso pueden ser detenidas y devueltas a su familia. Si huyen y buscan protección en un refugio, necesitarán también el permiso de su guardián para poder abandonarlo. Defender sus derechos. Reivindicar los derechos de las mujeres no debería ser un delito, pero en Arabia Saudí lo es. Luchar por el fin del sistema de tutela masculina del país puede llevar a las mujeres a la cárcel. De hecho, desde mediados de 2018, decenas de mujeres han sido perseguidas y encarceladas por defender derechos humanos, tan básicos como, por ejemplo, el derecho de conducir. Unas detenciones a las que se suman juicios injustos, informes de tortura, agresión sexual y otros malos tratos por parte de las autoridades. En el caso de Luján, que fue detenida en mayo de 2018 junto a otras activistas acusadas de desestabilizar el país por reivindicar los derechos de las mujeres. Más de dos años después, Luján continuó en prisión, donde ha sido objeto de aislamiento, tortura, acoso sexual y otros malos tratos. El sistema de tutela masculina deligra a las mujeres, vulnera sus derechos y las sitúa como ciudadanas de segunda categoría. Defender un sistema o un país igualatorio donde mujeres y hombres tengan los mismos derechos. Jamás debería ser un delito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!